¿Se acuerdan de qué pasó cuando trataron de organizarlos? Empezaron a buscar firmas, empezaron a averiguar cuánto pagaban y todo eso. Claro. ¿Y qué hizo la empresa? Empezó a despedir a la gente. Empezó a despedir a la gente. Parece que hubo unos papelitos que decía el sindicato y le ponían cuernos. ¿No vieron nunca ustedes esos papeles? Bueno, pues ya empezaron a ver los seguros. Y pues supuestamente la empresa sabía que la mayoría de gente que estaba trabajando no tenía seguro. Era pues un falso seguro que estaba utilizando porque ese es el requisito que se necesitaba para empezar a trabajar. Entonces, después de poco a poco jalaban a la gente, los llamaban de los departamentos donde trabajaban, a decirles que arreglaran la situación o que este nombre coincidía con otro, que lo arreglara. O sea, les decía que hasta este momento tenés trabajo y ya más tarde. Ahí vino a veces. Entonces, por eso fue que, por los sindicatos que empezaron a organizarse en ese tiempo. Pero no entró, el sindicato no pudo organizar a los... A mí me han dicho muchos que tenían miedo. Miedo de que los despidieran. Además, ustedes saben que esta era una fábrica de carne kosher, ¿no? Que es una carne que comen cierto número, cierto grupo de personas y que implica que el animal es tratado, matado y limpiado de una cierta forma. Esa carne cuesta más que la carne normal, ¿no? Entonces, es muy buen negocio. Y hay gente que... Bueno, la mayoría que come esta carne lo hace por razones religiosas. Pero hay gente que no son de esa religión, pero sin embargo la compran. Porque piensan que es mejor carne. Que es más limpia, que tiene mejor valor nutritivo. Entonces, la fábrica de Agri era la productora de carne de este tipo más grande de Estados Unidos. Era un muy buen negocio, muy buen negocio. Pero la gente que come esta carne por razones religiosas pertenecen a la religión judía. Pero dentro de la religión judía, así como entre los cristianos hay pentecostales, evangélicos, católicos, romanos y no romanos, pues entre los judíos hay quienes no son del grupo que come, que practica esa parte específica de la religión. Y estos otros, que se llaman reformados, empezaron a saber que ahí maltrataban a los... No solo a los animales, sino que maltrataban a los trabajadores. No les pagaban lo que les debían. Les cobraban por el equipo. Trataban mal a las mujeres, trataban mal a los menores y fueron a la planta a investigar. Y trataron de que los dueños de la planta cambiaran de forma de trabajar, de proceder. Pero no tuvieron eco y no hubo esos cambios. Para decirlo, creo que qué historia. La mayoría que está aquí, pues llegó de una manera más... Una mejor manera allá. O sea, trataron mejor que la primera generación. Entre eso está aquel compañero y su servidor. Él no fue uno de los primeros. Antes, cuando ellos llegaron, ya les pagaban nuevas hechas. El overpunk se le llama. A nosotros no nos pagaban eso. Solo nos pagaban seis y trabajaban las horas que se trabajaba y no había un nímite. Usted lo ponía a trabajar hasta que el trabajo se analizara. Él trabajaba casi seis, siete horas al día. Y si ganaba seis la hora, a las seis la hora le pagaban todo el tiempo. En cambio, la otra generación, la mayoría... Nosotros estuvimos ahí en el noventa y... Noventa y siete, le digo en el noventa y seis. Seis. En el noventa y siete, noventa y ocho yo estuve aquí. Ahí después llegó toda la gente que yo estoy aquí. Pero ya ganaron mejor. Ya hubo algunos progresos. Porque antes era peor. Usted trabajaba como animal. Y con el fin de que ganaron un poquito más de dinero, pues usted sabe que entre más horas trabajaba, más dinerito. Pero jamás llegaba a lo que uno quería. Que ama la otra generación ya estuvo ganando mejor. Aunque las condiciones de trabajo eran igual. Y otra de las cosas, lo higiénico. Usted comía en un lugar... Disculpen la expresión, le pareíamos coche para comer. Incluso cuando la reciente generación llegó, ya lo compusieron, ya lo repillaron, ya lo limpiaron. Cuando estaba con nosotros, ahí apestaba. No había nada. Si comía usted, comía usted helado, comía lo que podía usted comer ahí. No había nada dentro para comer. Yo traje un rato, me fue a la Turquía. Ahí ya se manejaba de otra manera la situación. Era mejor, le pagaban sus extras, como lo betán. Le daba mejor al trabajador, porque era una empresa de ambos homos. Pero en la regra, ahí estaba. Entonces, le digo, era peor, porque ahí no había... Todo ahí, todo se pagaba, hasta las miradas se pagaba. Incluso, tenemos un pequeño problema con ustedes, si conocemos a Hassan. ¿Ustedes conocieron? Todos. Este señor extorsionaba a la gente. Le daba trabajo, como él vendía carros. Le daba trabajo, si usted le compraba un carro. Eso lo hacía la gente concentrada. Después de eso, empezaron a cobrar a la gente que estaba adentro, si se nos quería mantener su trabajo, con 300 dólares. ¿Cada cuánto? Este, suelan entrar. La entrada y después yo creo que cobraban al mes, 300 dólares. ¿Alguien le cobraba aquí? ¿Le cobró? Es que ellos ya fueron... Ya por la suena. Incluso, nosotros les rendimos. Nos reunimos con unos señores de Postville, con los sacerdotes de la parroquia, unos empresarios, para ver qué hacíamos. Llamamos a... Llamamos a una... O sea, un investigador de Washington, nos reunimos con ellos, y empezó a correr la pola. Entonces, cuando la gente ya... Y cuando él supo que quienes estaban ya metidos ahí, pues, empezó a... Echarlo. Y lo de ellos fue el dato en el momento. Ellos lo echaron de ahí, a otros compañeros se fueron, porque ya nosotros incluso... Incluso, había compañeros de aquí que se involucraban con él. Yo creo que les... Les da una parte... ¿Cómo? ¿Qué hacían ellos? Eran los que lo ayudaban. Los pistaban. Sí, pues, los ayudaban para... ¿Cómo? Si alguien está ahí, ¿Qué es lo que está ahí? Para cobrar. Ajá. Entonces, que él estaba a fumayas para no involucrarse directamente. Ya, agarraba a los más allegados a él, eran luchando, y la gente con el temor de no hacer su trabajo. Como era la mayoría indocumentados, ir a otro lugar, pues, ya le traía problemas, entonces la gente se cagaba. Los que no quisimos, empezamos a organizarnos. Pero, no dio fruto esto, porque, primero que la gente, los que llegaban, cuando vieron que la gente los estaban despidiendo, se retiraron. Entonces, lo quedamos con el grupito. Y ese grupito nos dio fuerza. Aunque los abogados que nos mandaron, también como que no, no nos acudaron más, ya no la causa, ya no llegó a su fin.